¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Quería hablarles sobre el tema del PlayStation 5 de la rifa y desafortunadamente muchos de ustedes no participaron. Y yo entiendo, soy un extranjero en línea y tienen dudas. Quiero asegurarles que esto no es una estafa. No estoy aquí para tratar de coger su dinero. Lo que yo quería hacer es tratar de crecer el canal teniendo rifas de un PlayStation 5 para tratar de coger nuevos, nueva gente al canal para poder crecer el canal. Pero si usted no está interesado en un PlayStation 5 dime qué rifas quieren. Podemos tener rifa de dinero, podemos tener rifa de un gaming laptop o desktop. Pero ya, díganme en los comentarios de abajo a ver qué es lo que están interesados en cuál rifa están interesados o si no, qué yo puedo hacer para convencerlos que esto no es una estafa. ¿Qué le puedo asegurar a ustedes que estas rifas son de verdad? Lo único que yo quiero hacer es crecer el canal. Pero yo sé que ustedes tienen dudas y yo no pensaba que iba a ser un desastre que nadie llamó. Nadie quiso saber cómo la rifa trabajaba y me estoy hirviendo porque fue muy mal. Pero de vuelta, si están interesados en tener esta rifa me pueden simplemente mandarme un mensaje de texto a mi número y, espérate, ¿dónde está mi número? Mi número es el 862-405-2191 me pueden mandar un mensaje de texto ahí y yo le devolveré la llamada. Pero de vuelta, gracias por soportar ayudar el canal y ojalá podemos tratar de hacer la rifa de vuelta con diferentes prices si ustedes quieren a mí, diferentes premios si ustedes quieren o si no, el mismo PlayStation 5 todavía está aquí y podemos tratar de vuelta pero, por favor, díganme en los comentarios ¿qué estoy haciendo mal para arreglar el problema? De vuelta, no estoy aquí para tratar de estafarlo pero simplemente quiero crecer el canal y pensé que eso era una buena idea De vuelta, dime en los comentarios ¿qué puedo hacer? ¿ok? ¡Gracias!